Me llamas para decirme que te marchas, que ya no aguantas más Que ya estás harta, de verle cada día, de compartir su cama De domingos de fútbol, metida en casa Me dices que el amor, igual que llega pasa Y el tuyo se marchó por la ventana Y que encontró un lugar, en otra cama Y te has pintado la sonrisa de carmín Y te has colgado el bolso que te regaló Y aquel vestido que nunca estrenaste, lo estrenas hoy Y sales a la calle, buscando amor Y te has pintado la sonrisa de carmín Y te has colgado el bolso que te regaló Y aquel vestido que nunca estrenaste, lo estrenas hoy Y sales a la calle, buscando amor Me llamas para decirme que te engaña Que ya de vuestro amor, no queda nada Que se buscó otro nido, que abandonó tu casa Que te faltan caricias por las mañanas Me dices que el amor, igual que llega pasa Y el tuyo se marchó por la ventana Y que encontró un lugar, en otra cama Y te has pintado la sonrisa de carmín Y te has colgado el bolso que te regaló Y aquel vestido que nunca estrenaste, lo estrenas hoy Y sales a la calle, buscando amor Y te has pintado la sonrisa de carmín Y te has pintado la sonrisa de carmín Y te has colgado el bolso que te regaló Y aquel vestido que nunca estrenaste, lo estrenas hoy Y sales a la calle, buscando amor ¡Gracias! Gracias.